Hola a todos, en este video les voy a enseñar a cómo agregar un menú desplegable en Shopify. Para ello, lo primero que vamos a hacer es entrar en Shopify.com y luego iniciar sesión en nuestro perfil. Después vamos a presionar en donde dice Tienda Online para que se abra este menú con varias opciones. Tenemos temas, blogs, páginas, navegación y preferencias. Vamos a irnos a la sección de navegación, esperamos que se cargue. Y después en esa sección que dice Menús, si no tienes ningún menú tienes que agregar un menú. Pero si ya lo tienes, vamos a presionar en 1 y luego puedes ver que aquí tenemos varias páginas y varias opciones. Sin embargo, si quieres que el menú sea desplegable, lo que tienes que hacer es arrastrar y luego moverlo un poco hacia la izquierda. Puedes ver que ahora se mira de esta forma. Vamos a hacer lo mismo aquí. Y de esta manera es como puedes crear un menú desplegable en Shopify. Vamos a guardarlo. Presionamos en Guardar. Luego vamos a echar un vistazo a nuestra página. Vamos a ver que aquí se está desplegando el menú. Una vez más podemos desplegar el menú. Y así sucesivamente dependiendo cuantos enlaces utilicemos para nuestro menú. Y bien, es así de fácil como puedes agregar un menú desplegable en Shopify. Esto fue todo por este video. Deja tu like, suscríbete y si tienes una duda, déjala en los comentarios. Adiós. ¡Gracias!